Todo saldrá como tiene que salir, Bluey. Ay, ya lo sé. ¡Woo! Whisky y Raggy se van a columpiar. B-E-S-A-N-D-O. Por amor se casarán. ¿Qué? Y luego un dinosaurio iremos a abrazar. ¡Sí! ¡No! ¡Festejemos todo! ¡Woo! Es el mejor día de toda mi vida. Tía Chili, quiero ir al baño. ¡Ay, Sox!